¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, oye, oye Manos al aire, yo, yo A mi oponente yo le rebalo un jabón Pa' que pueda limpiar su puta reputación Te juro que soy el número uno con estilo Yo lo estructuro La verdad soy oportuno Yo le doy un campeonato porque no tiene ninguno En serio yo le gano Quiero ver que levanten las manos Hoy yo le gano El único campeonato que tiene es el club del italiano La verdad yo tengo toda la calidad Que te voy a regalar amigo Yo te doy la dignidad que perdiste conmigo Yo te la doy, tengo habilidad Sabes que yo no soy yo estoy Tengo el estilo que viene más fino Mira que eso es una pobreza de rima Me quieren ganar en batalla Le paso por encima Yo le daría algo de intelecto Para ver si también puede hacer doble tempo ¡Tiempo! Puto todo el tiempo Llego con la palabra Te lo pongo en tono violento Poniendo la rima Mira como yo llego con la frase Lo saco violento Eso lo aprendiste de mí en primer momento Siento Te voy a regalar un nutriólogo Visita semanal Te voy a regalar nada de dignidad No te regalo nada a la vida Me regalo una segunda oportunidad Para partir la madre Campeonatos En el pool no quedé como novato Dices que me ganaste Y eso fue en el 2013 Este es el 2016 Vives pasado y nunca creces ¿Ves? ¿Cómo es que estoy? Vengo con la rima Aquí el cabrón No me hables de nada De regalar Si hace tres años Te regalé la puta nacional ¡Diez! 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 Tanto te orden marcial Poniéndote la rima Contenido original Voy con este verso Voy a bajarte tu estatus Te regalo de Yu-Gi-Oh! Porque tú eres otaku Voy con esta frase que te mata Checa lo que pasa Mi verso te repasa Aparte del regalo favorito en tu casa Una cortesía todo el año Pa' la friki plaza ¡Oh, sí! ¡Roundo! No quiere empezar Porque al punto se le hace de jengibre Sigo con Barce No me señales Vengo con frase Y no me hagas ademanes Estos pendejos siempre tienen un problema Riman en el tema libre Y nunca pueden en el tema Te pongo el verso Que te rompe la frontera Haciendo lo que pasa Ya va de adevera Yo aprendí De mis errores Mi reputación La recuperé en las anteriores Voy con este flow Para que lo mejore Con líricas que llegan Y le ponen un escote A mí no me hables nada Llego frase improvisada Mira como en tu culo Te voy a dejar granadas Me mira malo Es el de Acuña Este gallo en la tarima Ni en Palenque Ni en Rascuña Voy con este flow Haciendo la tuya Normal que con este rap Se le distribuya Espero que no se les haga sospechoso Que ahorita tire y en este mal No fue nada ingenioso Voy con el flow Te lo suelto bien Coloso Quedan diez lo que te falta Para morirte Moncoso Moncoso Te ves algo nervioso Dices que Johnny Beltrán De Rasguña Otra vez te hace pedazos El demonio de Acuña Que viene de la ciudad Yo tengo habilidad Me habló de Yu-Gi-Oh Este payaso Tú eres como Exodia Pues te dejo hecho pedazos Esa rima la contesto La verdad no manifiesto Yo no voy a la frica en plaza aún Primero tengo que matar A esta puta Aquí en la Red Bull Yo lo dejaré de lado Todos saben que tan solo es un fracasado Mucho lo he intentado Hoy pierdes contra Johnny Ya estás acostumbrado Johnny Beltrán y Propisa Checa que en la tarima se desliza Te gané Siendo menor de edad Te vuelve a escupir la cara Y ahora en tu ciudad ¿Para qué te duela más? Lo siento Conmigo no podrás De ganarme Tú no eres capaz Tu trayectoria en Michael Jackson Pues solo va para atrás ¡Tiempo! ¡Vamos! Que te escondas Pendejo Ya te gané dos rondas No me ganas en el 4x4 Otra vez lo hice quedar como un novato Como un novato Yo ya vengo a competir Ganar, ganar, ganar No rimas sin repetir Voy con este verso Yo te voy a dividir Johnny Beltrán o MC Puerquito Pibil Claro que me va a dividir Cada una de mis partes Mata a 10 mil MCs ¿Crees que me ganas a mí? Si tan solo eres otro bufón en el free Voy con este verso Y ustedes ya son testigos 10 mil MCs Imaginarios como todos tus amigos Sigo con el verso Mira, yo ya te castigo Te voy a matrasar Como si fueras un mendigo No, no me das maltrato Mis amigos son imaginarios Como tus campeonatos Johnny Beltrán te atendrisa ¿Ves? Los mejores improvisan Tanto me criticaban De que yo perdí en Perú Y cuando fuiste en la segunda ronda Igual te fuiste tú Voy con este verso Mira, yo soy esa luz Frases que llegaron Sin una similitud Sin una similitud Ya llegan Johnny Beltrán en el micro Es el alfa omega Que te manda para un abismo Pero en la internacional No va a pasar lo mismo No va a pasar lo mismo Yo no te creo eso Sigo con el verso Tú te vas en retroceso ¿Dires que eres alfa omega? Explícame eso ¿Desde cuándo el Gino es puto? Copetón y bien obeso No mames Eso es todo un concepto La verdad Yo te aplasto como insecto Le hablas de Gino a Johnny Belt Y a ti Que lo amas a él Voy con este verso Mira, tú eres un imbécil Lo único que aplastas Es la presión Que está en tus tenis Y no vas a decir Que yo estoy abajo de ellos Estoy arriba Y ganarme a ti ahorita Será tu sueño No, no es mi sueño Tu línea es sencilla Pero es muy obvio Lo vuelvo a tu pesadilla De la competencia Yo lo saco Johnny Beltrán La pesadilla de MS4 Pásame el bolígrafo Mi pesadilla es acabar Un día con este físico Sigo con el verso Tiemblas como artrítico Dice detente Porque estás sintiendo El poder del testículo Oh, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Vámonos con él Tres, dos, uno Johnny Beltrán Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Mi pedo Ay, a huevo A huevo, a la verga Ruido Johnny Beltrán Representante Red Bull Batalla de los Gallos México Todos los que quieran Discos, fotos Voy a estar acá afuera Bandada Bandada Chido Ruido, ruido Ruido, ruido Un aplauso fuerte Para mi carnal El Jack Adrenalina Un aplauso fuerte Para mi carnal Johnny Beltrán Marquez Tom, ¿verdad? A huevo La, la verga La verga de la verga No, no, no No, no Tres, tres No, no Gracias.